Se va, se va, se va la alianza para campeón, se va, se va, alianza Lima, corazón. Se va, se va, se va la alianza para campeón, se va, se va, alianza Lima, corazón. Después se fue haciendo grande, el pueblo ya lo adoptó Y la victoria en la reina, de la que se enamoró Se puso azul como el cielo, porque es creyente de Dios Y blanco por la sonrisa, después de marcar un gol Se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, alianza linda corazón Se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, alianza linda corazón Yo soy íntimo señores, no por pelo ni color Sino por el que ama el fútbol, este es la alianza campeón Se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, alianza linda corazón Se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, alianza linda corazón Se va, se va, alianza linda corazón Se va, se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, alianza linda corazón Se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, alianza linda corazón Se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, alianza linda corazón Se va, se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, se va, alianza linda corazón Se va, se va, se va, alianza linda corazón Se va, se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, se va, se va, se va la alianza para campeón